Y hagamos cuentas que esta vida siempre me ha dejado a medias Bienvenido a la última fiesta antes del fin del mundo Bienvenido, se nos acabaron ya los segundos Bienvenido a la última fiesta antes del fin del mundo Bienvenido, bienvenida a el final Bienvenido, bienvenido a la última fiesta antes del fin del mundo